Mujeres fuertes y eso no se lo merece ¡Hola! ¡Hola! Cuando la besas es llorada No sería lo mismo Si me estuvieras con un niño seguro Mujeres fuertes y eso no se lo merece Mujeres fuertes y eso no se lo merece Mujeres fuertes y eso no se lo merece No, 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 no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!